Miguel Ángel Sanó ha tenido duros golpes en su vida. Ninguno como este del que nos habla a continuación y del que pensó quitarse la vida. Pero gracias al tiempo y a mis hijos, yo perdí una hija y eso me ayuda a recapacitarme. Yo estuve a punto de suicidarme con mi hija cuando mi hija murió. ¿Tú pensaste quitarte la vida? Yo pensé quitarme la vida, sí. ¿Y dónde fue eso? En mi casa. ¿En San Pedro de Macorís? Sí, cuando mi hija nació. Cuando mi hija murió. ¿Cuándo murió? Mi hija era gemela. Hubo una que no se formó y la otra sí se formó y nació. Y me le pusieron una eyección, le di un paro. O sea, que murieron las dos. Las dos, sí. Ok. Entonces yo... ¿Cómo se llamaban ellas? Angélica. Angélica. Angélica y Angélica. Angélica y Angélica, ok. Y yo decía que ya la vida para mí no era nada porque con dinero y no puedo tener mis hijos. No ha sido tan fácil su camino de llegar y de mantenerse en las grandes ligas. Pero en esta temporada encontró un mentor, un tutor especial y le reconoce los aportes a Nelson Cruz. Creo que lo que he aprendido de Nelson Cruz en el poco tiempo que tenemos es increíble. Es algo increíble, es algo que yo te puedo decir que es maravilloso. Que si yo hubiera tenido toda mi carrera con Nelson Cruz al lado, iba a ser diferente. ¿Sabes? El respeto hacia la madurez, como atleta, como persona. ¿Sabes? De los errores uno aprende. Y Nelson Cruz me ha enseñado muchas cosas positivas. ¿Qué te ha enseñado Nelson en detalle? Bueno, me ha enseñado cosas de rutina que yo nunca tuve, ¿sabes? Yo venía al play, yo hacía dos cosas. Yo pensaba que estaba bien, cuando yo no estaba mal. Entonces Nelson me jaló, habló conmigo y me dijo, ven, vamos a trabajar tú y yo. Vamos a tener una rutina en el año entero. Que esta es la rutina que nos vamos a tener para tener éxito. Y es increíble hacer pesas todos los días. Tú sabes, yo nunca hacía pesas así. Yo hacía pesas hoy, duraba dos días sin hacer. Volví a hacer los dos días. Vamos al play, trabajamos con la máquina duro. Una máquina que tira como 100 millas. ¿Sabes? Y Nelson es una persona... Nelson es un niño, un niño grande. Pero es un niño grande maduro, ¿me entiendes? Te puedo decir que Nelson es un líder. ¿Me entiendes? No porque es un tremendo pelotero, sino su forma de comportarse. Y todo eso lo hace sentir, ser más grande como persona y como pelotero. Miguel Ángel Sanó, de San Pedro de Macorís para el mundo. Otro de nuestros invitados en la venidera temporada de Círculo de Grandes Ligas. Nos vemos a partir de octubre, Dios mediante. Ready on deck. Todos en la venideraaros en el marcero de la familia. Para que te descanse, presscreva el amigos de Vicente León. Yаксana, de A ninguém diciendo...